Mira, hay casita del chavo Hey guys Hey guys, ¿a cuánto tomo hoy día? Domingo 6 de abril 7 Ah, domingo 7 de abril Estaba pensando harto en las listas Soy como medio Adicto a hacer listas Es una forma súper fácil de organizar Información de cualquier tipo, de hecho Todos los sistemas que hoy día interactuamos Están basados en una lista Las bases de datos son listas Simplemente eso Bueno, eso estaba pensando Entonces el primer elemento que tenemos en la lista De hacer para hoy Es ir a la feria de año Y vamos a ir a comer Que la carga además tiene ganas de hacer eso Calafate El cerro está cerrado Porque está lleno de gente Y bueno Nos están perdiendo entrada Así que nos quedamos sin almuerzo Sin ir al jam Y nos mañoseamos Así que nos vamos a ir a otro lado ¿Le vamos a dar una oportunidad? ¿Sí? ¿Sí? Vamos que se puede Para que vean lo terco que sos Lo logramos ¡Yo! Ya, ¿qué tal la feria de Ñame? ¡Bacana! ¡Sí! Mucha comida gourmet me encanta así, como cositas así disfrutas. Sí, pues ya, ¿a ti que te gusta cocinar? Sí, me encanta. ¿Qué deberíamos venir antes? ¡Todo! ¡Próximos años! ¡Próximos años! ¡No, anótenlo en los calendarios! ¡Próximo año! ¿Ya? Bueno, lo siguiente en la lista es hablar de tres formas de usar Trello. Me han preguntado varias veces por interno cómo es mi proceso, cómo se usa, cómo le podemos sacar provecho. La verdad es que es bastante sencillo. Como es sencillo, es súper complicado. Sé que no tiene sentido, pero de alguna u otra forma tiene sentido. A esto me refiero con el tema de las listas, que soy un poco obsesivo con las listas. Porque Trello es simplemente, en concepto, es simplemente una agrupación de listas. Listas anidadas que tú puedes intercambiar de un elemento de una lista a otra. Y eso nos da muchas, muchas posibilidades. De hecho, Trello es tan sencillo que por eso un poco abruma al principio, porque hay que tener una metodología detrás. Hay que tener un proceso detrás. El proceso más básico o la idea más básica de Trello es este listado. Tenemos un tablero que en este caso se llama 2019, que está por acá en la esquina superior. Tengo listas como si fueran categorías de tareas. Tengo una lista para las tareas del trabajo. Tengo una lista para las tareas del blog. Las tareas del podcast de Ixda. Y estas que llamo side quests, que son como proyectos o tareas de elementos sin una categoría clara. Entonces, esta es una forma de ver el trabajo. Así tienes la vista completa de todo tu contexto. Lo que sí es que aquí agregué en las listas un tema del proceso. A mí me gusta saber en qué están las tareas y saberlo de forma gráfica. Acá sabemos que hay un número de listas de tareas programadas. Hay una interdía por acá que está en rojo. Así tengo una vista vuelo de pájaro muy general de todas las cosas que estoy haciendo. Y esta es una forma de llevar el teléfono. Hay otra que no tiene que ver con las listas, entre comillas, de los proyectos. Sino como en el proceso. En qué etapa del proceso está. Y aquí, cada una de las listas, lo que hice fue que representara un hito o una estación del proceso. El backlog, que básicamente son todas las tareas que tengo que abordar en algún momento. Y que no se me olvide. Entonces, es una especie de bandeja de entrada. Están las pendientes, que es como las que ya tengo que abordar. Se acerca la hora de abordarlas. La estación de estar haciendo. Por ejemplo, yo estoy haciendo esta acá. Y también estoy trabajando en el podcast. La idea de esto es que yo tomo una tarea del backlog. Y la dejo en pendiente para empezar a trabajarla, definirla, tal vez mordearla. Y cuando ya estoy listo para llevarla a cabo, la paso haciendo. Entonces así, no sé por ejemplo si es un blog. Estoy grabando, estoy editando. Y si la termino, la paso a la cuarta lista. Y así veo el viaje que tomo la tarea por el tablero. Lo que hace muy muy gráfico el sentido de estar avanzando. Pero ahora me di cuenta que había tal vez una nueva forma. Y creo que me acomoda mucho más. Porque yo estoy como siempre planeando la semana. Entonces lo hice a la fecha. Aquí es un poco como que invertí. Por eso está la flecha atrás. Invertí un poco el proceso. Las completadas están a la izquierda. Y las pendientes o las que están por hacer están a la derecha. Porque básicamente esto lo que hice es el paso del tiempo. Yo estoy acercando el futuro hacia la izquierda. Entonces aquí tengo las programadas. Son las tareas que están más allá de dos semanas. Están acá. Están programadas. Están con fecha. Entonces digamos que es domingo y estoy preparando la semana. Y esta tarea ya va a entrar en la semana. Y la corro hacia acá. Entonces el flujo es de derecha e izquierda. Porque así veo que se va acercando la fecha. Para mí, como soy muy procrastinador. El tema de la fecha se me hace muy relevante. Así me queda muy gráfico. Cuáles son las tareas que tengo que ver ahora. Todo lo que venga la próxima semana lo tengo ahí dando vueltas. Para ver si es que puedo avanzar algo. Si se me ocurre una idea. Entre medio de que estoy viendo otras cosas. Y las programadas ya puedo saber a dónde van. Este es como la línea del tiempo. Este es el comienzo. Empieza aquí. Después avanza, avanza. Y este es el final. Acá es al revés. Porque yo voy acercando el futuro. Voy acercando el futuro hasta que tengo que hacerme cargo de él. Para luego dejarlo pasar. Es una bonita analogía. Es un proceso que me ha gustado mucho. Y se los recomiendo. Esto de como de las listas con el proyecto. A algunos les pueden servir muy muy bien. A mí no me gusta tanto. Porque es un gráficamente. Es un modelo bastante estático. Me gusta esto de pasar etapas gráficamente. Y que me quede muy claro que estoy haciendo cambios. Así que eso. Las tres formas que en las cuales yo uso. Quiero ser enfático que esto lo puedes usar tanto en un cuaderno. En un documento Word. En Google Drive. Miendo claro el proceso. La herramienta se vuelve un poco insignificante. Ese sería el Log369. En el próximo capítulo también voy a hablar algo. Que tiene que ver con listas. Pero... No. Vamos peor o bien. Eso sería todo por hoy. Y nos vemos el sábado. ¿Qué se fue? Para que vean lo terco que somos. Somos picados. ¿Oh qué? Somos picados. Sí. Sí un poco. Yo pico. ¿Tú eres más que yo? Sí. Quédate. No quiero ser nadie. ¿Estuviste pegado este rato? Sí. No quiero ser nadie. No quiero ser nadie, firemita. ¡Esta tengo! Sólo me dice la última gente la bi Townlaje. Gracias.